Hola chicos y chicas familiares Hoy estamos en un nuevo video para el canal Y es que hoy les enseñare una semilla Que esta super chetarda Hay gente que le gusta mi skin, esta un poco copiada de Sparta Pero es de la aplicación de Mycrack Y el tema es ese Esperen gente voy a hacer un pequeño corte para la semilla Y es que en esta semilla vamos a jugar Esta semilla es la de 666 Pero gente Antes de eso les quiero aclarar que Quiero que vean Quiero que se suscriban al canal y activen la campanita Ya que he visto que mucha gente No se suscriben al canal Solo ven mis videos Y eso no quiero Le doy 9 segundos Le doy 9 segundos para que se suscriban Y activen la campanita Y denle like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y nada más que decir Comencemos Y bueno familia Estamos Sé que sigue estando así Pero Esperen que le vuelva a ser un poco desajustoso Bueno familia Es Sé que estoy copiando Así que chico Ya me cansé de repetir Mil veces lo mismo Esta aquí está un poco copiada Y no tengo otra armadura Porque ya había estado jugando Frente a mi Ya había encontrado un derreper Se ve que no me pasé Detrás No Así me pasaba Venga acá Vení 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 Y enfrente Y enfrente A la bestia Eso es el primero Mierdas ¿Qué hay que hacer en este mapa? Dios Ya Sus hermanos me atacaron Pero los maté Aunque se me mataron Como 500.000 veces Es que voy a ser Esperen Que había Del paisaje Yo que sé Está bien Pero Gente No sé dónde está El control Para bajar El volumen Tengo dos corazones Y no tengo comida Oh Mi nivel es ¿Por qué nivel 4? Estoy en el nivel 4 Ya me he visto Niveles A ver Si A ver No Se agredivieron Algunos Mobs Sabes No Que Es ¿Qué ha pasado? ¿En qué? No creo que se agredivieron Todos Ahí Ya Para mi casicha Oh Si Tengo Cuminador Bueno Bueno Gente Esta Se llama Visaje O sea No tiene que poner Solo la de gato Sino también La E Y todo junto Después pone PLS Ahí en letra Minus Vale Y ahí aparece Si Te aparece Casi la armadura Completa Solo te faltarían Las botas Pero las Trastias No sé Si hacerme Un acaso O robar De O robar De A una Aldera No ¿No ha cerrado la puerta? Maldito Una pateta No he agarrado aquí los colchitos, pero por lo menos tengo zanahorias aquí muchas zanahorias las zanahorias no estamos yo planto primero los zanahorias los zanahorias y perdón gente por cambiar mucho el nombre el nombre de mi canal tantas veces es que yo quería ganar suscriptores y buscaba nombres para que ustedes me encuentren y no me importa por todo que eso no me importa eso no me importa eso no me importa en la vida propia no puedes pasar muy bien no escuchas y ahora puedes pasar no 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 vamos 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 la 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 y 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 bueno gente hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy ya que estuvimos haciendo tonterías tonterías y 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